Recientemente, el Sindicato Argentino de Televisión y Servicios Audiovisuales, SADSIDE, firmó un acuerdo e inauguró un hotel en la provincia de Misiones, del cual podrán gozar todos los afiliados del país. Pero ahora otra buena noticia para nuestra región, porque se firmó un convenio con el municipio de Tres Arroyos para utilizar un camping en la zona de Claromecó. Es un predio de dos hectáreas y media y un poquito más. Es algo, creo que, muy buenas medidas como para poder hacer un buen camping con buenas comodidades, para que los agremiados a este sindicato puedan tener en Claromecó un lugar muy importante. Bueno, es un comodato que está pensado en unas cuatro etapas, los primeros cuatro años, cada uno de esos cuatro años tiene que tener una etapa distinta que se tiene que ir cumplimentando para poder estar terminado al quinto año todo el proyecto. Y la idea nuestra es hacer el cerramiento del lugar como primera medida y después iremos con el tema sanitarios, que creo que es fundamental arrancar con eso porque ya nos permitiría primeramente, digamos, tener una zona de acampe, que por ahí es lo más fácil de hacer, digamos. La verdad que es una satisfacción grande porque venimos con los compañeros y los que son congresales de la inauguración de una obra cumbre en Misiones, pero nosotros como sesional acá en nuestra región, en nuestra tierra, tenemos la preocupación de que el compañero tenga un lugar donde veranear y donde poder descansar con su familia a 100, 150 kilómetros de su lugar de trabajo o de residencia.